Bien, estamos en Puerto Lempira, nos acompaña la gobernadora, también la designada presidencia de María Antonia, Claudia Cepredenac y Benjamín, también nos acompaña de cadena, de parte de México. Hoy estamos aquí en Puerto Lempira para instalar 70 filtros para purificar agua y que las comunidades de Laca, también y Eda Morales puedan tener acceso a agua libre. Venimos a instalar filtros de agua para que tengan agua potable, sin bacterias, sin virus, sin mugre, tierra, arena, suciedad. Este filtro hace que el agua salga limpia. Gracias a nosotros que estamos en el centro del gobierno que está instalando unas aguas potables. Muchas gracias al gobierno por este purificador de agua. Un saludo para ustedes. COPE Conduras, Presidencia de la República.